Yo era la luz de la lava, el puma de río, la telita de oro puesta en un arcán Yo era muchas cosas que ya se han perdido en luz arenada en mi voluntad Ahora soy lo mismo que un perro sin amo, de vender sitio donde va a morir Si alguien me pregunta que como me llamo, yo me encoso de oro y contesto así Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina Volviendo atrás de la cabeza Lo mismo, me llaman Carmen, que Lolilla, que Pila, con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene los hombres, la que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Y ya lo saben, yo soy esa Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación Como a ti te quiero, lo quise a ninguna Te ofrezco la rosa de mi corazón Y yo que mintiendo me gano la vida Me sentí orgullosa del cariño aquel Y para pagarle lo que me quería Con cuatro palabras, lo desengañé Ay, ya lo sabes, yo soy esa